bueno muy buenas dragón boleros dragón boleras consoleros y consoleras aquí os traigo el primer vídeo de reaccionando a comentarios estúpidos basado en el gran cerdion y estos comentarios pues llegan sobre todo a raíz de las reacciones a su vídeo del doblaje latino y sus errores de dragon ball del cual se está cargadito hay incluso comentarios borrados incluso comentarios extra vale todo esto viene todo esto viene de la reacción a todos los errores de dragon ball en latino parte 14 en general cobarde yo sabía que si pongo esto homofóbico homofobia y tal iba a llamar aún más la atención iba a ser un click by bueno sano no y eso ha pasado eso ha pasado han llegado muchos comentarios aunque lo de cobarde por gay igual le atribuyó en la época porque no era algo común hablar abiertamente de la orientación sexual de uno como hoy así que no creo que haya sido homofóbico o con mala intención y también sobre el general blue creo que también es pedófilo esto no un comentario malo por supuesto el compis para nada para nada pero hay que aclarar una cosa y es que la homofobia y más los años 90 ha estado muy representada en los tiempos actuales a día de hoy aún no está solucionada la homofobia y en países como méxico y tal está muy mal llevado vale entonces para mí sí que fue un acto homofóbico vale un acto que se hizo como censura pero a la vez una burla y qué quiero decir con esto también mostrando está estos dos personajes random de dragon ball super latino ojo latino estos dos personajes tuvieron mucho que hablar con lalo garza vale porque bueno os lo voy a mostrar a continuación este es el capítulo el capítulo exacto lo buscáis a vosotros el capítulo donde aparece la bella rimbriane y se transforma en rimbriane del universo 2 vale latino no te habrás confundido con una audición de idols esta es para un torneo de artes marciales venga tía cómo se te ocurre venir aquí disculpe me están hablando a mí o ha resultado o ha resultado famosa esas voces no la han hecho con el acento latino la han hecho hecho con el acento español de españa español de españa la han hecho y la han puesto en plan a estas personas que son gay no vale son personas que entonces qué pasa esto esto porque no porque han tenido que poner el acento español de españa en dragon ball latino lalo garza dijo en su momento que esto fue tan solo un chiste y que no fue malintencionado que se hizo en plan broma pero yo lo vuelvo a decir otra vez por qué por qué se ha recurrido al acento español de españa que luego los latinos tanto se mente con ellos porque ahora lo meten como chiste burla no eso por qué mmm pero el pulso que siempre ha habido es a nivel interpretativo así que aún con sus cambios de guión el doblaje sigo siendo muy bueno y el mejor de aquella época no justifiques lo inevitable el mismo celdión nos muestra los errores del castellano y ahora nos está mostrando los errores del latino que tú seas de esos que aún con evidencias no quiere aceptar que ningún doblaje perfecto es otra cosa jajajaja prefiero un buen guión a una buena interpretación de que sirve buena actuación de voz si los diálogos no son fieles al original y donde se inventan todo como en el dragon ball z español con sus guerreros del espacio donde tanto los diágonos como las interpretaciones eran un despropósito total al menos en dragon ball salvamos un punto de dos que tiene que ver el castellano de z aquí que ridícula respuesta o sea es mejor el de b latino porque por lo menos tienen interpretación pero qué mierda naciste ayer o qué como que la interpretación no sirve jajaja eso es lo que hace que te metas en la escena que te guste el anime eso es muy muy importante así que no digas mamadas mary jane el español todo plano me da dolor de cabeza por eso dragon ball lo tienen como que no es tan buen anime en españa pero acá en la tan le tenemos amor a dragon ball junto con todos sus personajes esto esto ya está calentito ya y todo antes de nada pues ahí están a tope oficial dragon ball y darle el primero no al frente no he puesto ahí sus comentarios no como buenos compatriotas no en el canal y madre mía lo de ya de nivel interpretativo y tal que en españa no vamos eso es ya surrealista pero esto ya de que la interpretación es lo mejor de dragon ball latino y que el español todo plano y que por eso dragon ball no es buen anime en españa y que en latín le tenemos amor amor a dragon ball con todos sus personajes pero que dice otro que dice que dragon ball un fracaso pero será gilipollas pero que está hablando será más famoso en latinoamérica en todo el idioma hispanohablante porque allí en latinoamérica hay más habitantes que en españa vale allí hay muchísimos más madre mía deduzco que el gran grado de estupidez viene a raíz de las reacciones de algunos españoles donde pues ponen man a redoblar el español de españa y dirán pero bueno si los propios españoles lo rechazan no no es que eso es click by te están vendiendo obtenido masticable creo que estos episodios en latino salieron al aire en los 80 o 90 s y era para un público que prácticamente la mayoría eran niños así que no veo el problema en la censura yo soy peruano y soy gay y nací en el 95 y la verdad no recuerdo haber visto estos episodios de dragon ball sobran las palabras que justificación es decir que dragon ball ha sido y es para niños cuando no ha sido así y toda la polémica que hubo 90 por ello en todo el mundo occidental y tratar de justificar la censura con este comentario estúpido vale que muy bien la orientación de cada uno lo que sea pero después nos contradecimos que yo nunca visto este episodio volvemos a lo que digo muchas veces la gente habla de dragon ball sin saber opina teoriza sin saber por qué porque se han criado la mayoría con dragon ball gt o bien con dragon ball z bastante empezado y que dragon ball super sea apto para todo el público a día de hoy es para llegar más público vale no tiene nada que ver que ya porque dragon ball super sea para todo el público todo lo anterior era para todo el público también no no errores doblaje latino 14 saga red ribbon errores doblaje castellano 14 saga garlic jr gobeta hace corona aquí el cabrón o sea no está diciendo que en latino está en el vídeo 14 en la saga red ribbon y en el vídeo en castellano castellano que ya iba por la zeta era el 14 sabes o sea que vamos hay mucho material pero tela para llegar ágale unión latino cuántos vídeos ser quien va a tener que hacer 30 o sea notáis la diferencia no puto amo gobeta es puto amo atención que aquí se viene ya el diamante en bruto aquí ya viene la joya de la corona onda a la vital jamás lo superaré las bolas del dragón no olvidaré ese opening ajajajajajajaja ya las transformaciones ya jajajajajajaja los españoles no tienen lo que es una noción de lo que es una pelea por eso no le meten pasión al doblaje los latinos no nos fijamos en cómo se dobla o si está bien hecho o no se cambian palabras tampoco estados unidos lo hace lo que importa es la pasión el empeño que te haga sentir real que te haga sentir que estás adentro en la pantalla que estás ahí viviendo lo que le libera es la emoción pero los españoles no conocen la emoción son unos pechos fríos unos seres muertos por dentro vivos por fuera esa es la diferencia ese es el sentido del por cual el doblaje latino siempre será el mejor yo sé que el latino es cambiado y hasta modificado salido de guión pero él sentirte el doblaje no lo superará jamás los españoles esto ya esto es ya esto es que no hay ni palabras sabes es que ya con lo diréis ya 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 los ajá y la falta es que si os dais cuenta a toda esta gente siempre es monalfabeta a toda esta gente que siempre va atacando y de intelectual y demás es analfabeta no saben ni poner ni coma ni punto y menos aún expresarse que dice de que son los españoles estamos muertos de pecho frío pero tú estás tú estás tú estás tú estás tú estás en tu cabales para hablar las barbaridades que estás hablando sabes para tapar estos fallos de dragon ball latino pero tú está bien esto esto picado de la cabeza que hay que van por latinoamérica porque van por américa con una pipa y tú le dices cualquier cosa que está contra de ellos y en lugar de aquí como hacerte bullying o pasar de ti que se te saca una pipa y te da en el pecho sabes en el pecho frío valiente basura vamos madre mía que pendejadas todo eso se cambió por la censura y no es una estupidez como onda vital luz infinita ojo que todo esto se cambió por censura en una estupidez como onda vital perdona perdona te recuerdo el final flash te recuerdo el vegeta demostrado por rene garcía que está mal dicho la mil qué coño la mil qué coño la mil y todo eso ahora dice que que no con una estupidez como onda vital lo que ya he puesto comentario de lo que he visto lo de pilaf como el gran marciano inmortal el deseo de hulón hasta nunca vegeta hulón conquista bulma madre mía el plan del gran genio no para destruir la luna genio verde las paranoias su puta madre brenda la hermana de bulma pero no es que pero es que no es que sea la brenda dragon ball super que hemos visto y todo eso demás sino que era la madre que la ponían de hermana pero que todo es todo esto o el doctor paco doctor paco vamos a poner onda vital por detrás de doctor paco todo esto no estaba dicho en cero el dragón mágico que la gracia está luego dicho en la versión definitiva de dragon ball latino como se puede hacer algo peor peor y en cero el dragón mágico estuviera mejor qué mierda pasa ahí y porque la gente idiota defiende eso sin más haciendo ridículo vaya saludo más gringes este comentario lo vi pero no le saqué foto lo ha borrado ya el traidor porque no hay cojones parece ser pero no le contesté nada malo yo lo que le puse a este digo como que como que un saludo gringue que me estás diciendo y tú te has visto gordo tacudo el sofá y ya está y borró el comentario se ve que se cagó y se fue porque yo no lo veo no lo veo como que buenos días trago en boleras esto sobran las palabras es se tragarán mis bolas que te crees que esto es lo hipopótamo traga bolas que había de juguete de pequeño pero qué mierda está el doblaje español es peor aquí el problema no el tonto este aquí lo curioso que viene vale porque está aquí dale como siempre pues defendiendo vale y nada porque esta gente que no sabe ni expresarse ni nada vale y lo dice por lo grande z gt en castellano si son malos vale y nada está aquí hablando con el cristian este que como no está de acuerdo dale con un latino que tiene sus fallos y tal no pues como ya sabemos pues llega le dice superior en serio hablando de dragon ball dragon ball no dragon ball z gt dragon ball castellano superior y le dice que no eres latino jajaja tú que no eres latino o sea lo rechaza rechaza uno de ellos y todo que tú que tú no eres latino entonces y dice que el doblaje latino no es el mejor que existe que hay en el mundo entero esto es sumamente absurdo vale lo madre mía los trogloditas de la cueva sabes además que todo escriben de la misma forma y todo salen del mismo nido vamos superior en serio no eres latino jajajajaja es verdad que el doblaje ha mejorado pero les falta muchísimo para superar al latino bro dios que tóxico yuluga nunca nadie dijo lo debió raditz ss4 tú mismo te has inventando eso ahora con la imagen que dibujó toyotaro de raditz aún más creo en su aparición tóxico yo si hasta parece que le tienes manía al personaje de raditz y si no aparece raditz tampoco pasa nada no se destruirá el mundo o no por eso me dejará de gustar la película eres en serio muy dramático aparte tú que sabrás que si algo me gusta o no muy fácil envidia aunque recalque soy muy fan más que vosotros envidia de que él tenga más visitas que un viejo amargado esto primero creo recargar lo que han su viralizó de super saiyan 4 vale super saiyan 4 baby y la trama de dragon bolete de los dragones oscuros todo sería canon en dragon ball super la película está super hero saldría super saiyan 4 y el villano sería baby por eso hay había anteriormente rumores de baby en la cápsula vale pasa que evidentemente no ha sido ni sonado ni por antú ni por kenel ni nada porque era totalmente ilógico entonces qué pasa claro todo esto viene unido el rat y con ese pelo super saiyan 4 yo no me he inventado lo de radio yo no me he inventado super saiyan 4 todo eso viene de ti del mismo sitio donde tú estás consumiendo contenido masticable no me diga que me lo inventa yo cabrón este es uno de los contenidos masticables que se consume en internet de los muchísimos clifas que hay vale ni gaga que parece el arte de ego de minoja o sea esto es una cuenta evidentemente que se ha creado alguien para no dar la cara a la luz vale y todo esto viene a raíz de un en el muro de la comunidad que puse hostia en vídeo nuevo de niño güero que sale gohan vendiendo la nube quintos al otra vean su y está diciendo que mi fuente esto es y antes no tiene ninguna fuente de todo ahí la fuente guido aunque ya la he visto y puede mirar los twitter que está todo haciendo la pelota y dragon ball super high no tiene fuente ninguna man sube no tiene ninguna fuente más yo creo que eso se nota y es notable vale y es notable yo no he dicho en absolutamente nada malo de ansu podría decir muchísimas cosas del pasado porque aquí en el que quien ha estado todavía el canal sabe que hemos sido fan de ansu y hemos tenido nuestros más y nuestros menos y hemos sido más fan que estas entuzas vale que van a ola de o es que es tóxico y oluga es que va es que no pero es que ahora toyota haro dibujado radio de pequeño que él ha dibujado a raíz de la película dragon ball super roll y que se ha publicado públicamente en televisión de japón en fuji tv y en ese momento pues ha creado en twitter un dibujo con radio joven porque es que sale en la película por nada eso ya tiene que ser la película super hero vale según él y según su contenido con masticable y lo tiene que venir aquí a cagar la diarrea sabes si no estás de acuerdo con él nada pero sabéis el problema de esta gente sabéis el problema que esta gente que esta gente ya pasó con lo de vegeta lo dios ya en la historia pasó con lo de vegeta con la simple tontería de que él no utilizaría para él mismo las semillas shenzu hubo un montón de gente echándomelo en cara y que ya no comenta en el canal un montón de gente más de 10 personas y eso está por ejemplo en los muros de la comunidad y un lugar tú estás equivocado que no que sí que los personas de monaca dice que la va a utilizar que no sé que que no sé de cuánto y yo fui a los pezones de monaca porque vosotros estabais muy por culero y se lo di en su vídeo y ahí estará por ahí que deje de decir esas tonterías tonteraciones de los puse que tiene que tener más cuidado con lo que se comenta que después otros youtubers recibimos esas brazas que deberían de comerse ellos porque yo no sé qué pasa con anzo con uno y con otro que nadie le echa en cara las cosas que dice nadie no hubiera nunca comentarios malos vale y lo que me puso es bueno me cortó un tochazo y me puso la razón era que no hay forma de saber que esto vaya a ocurrir me refiero a no que venga gente a mí sino que lo vegeta no fuera utilizada semilla sensu y yo porque lo sabía entonces porque lo supuse yo porque vegeta nunca la vida ha utilizado una semilla sensu en sí mismo vale bueno yo llegué me moleste aún así y a cada persona que medio me insultó y medio yo estaba equivocado se lo puse estoy esperando tu disculpa espero que vuelvas a comentar y a participar en el canal y sabéis qué respuesta he recibido yo de eso ni una de estos asquerosos ni una es que son bajísimos con este pelagato va a pasar mismo ojalá que recapacitar a raíz de este cuando vaya a ver la película la disfrute diga yuluga tiene razón yuluga me disculpo me disculpo no te preocupes que ahora voy a profecitar todo tu contenido voy a luchar y decir no está equivocado yuluga tenía razón pero eso no va a pasar en la vida en la vida en la vida y esto ya de cat y de la cuenta secundaria de choca ya vamos la gente ya que lo más simple para crear cuenta secundaria sabes que si envidia que sí que sí porque más famoso las asociaciones que yo que soy un viejo amargado bueno y tú que eres desecho de la sociedad viejo amargado ya quisiera hacer un viejo sabroso como yo sabes que me está contando si yo tenía hasta un vídeo yo tenía hasta un vídeo cansándome con ansu y todo que luego ya podríamos entrar en debate podríamos entrar debate porque el caso debe ser que te vi que me salvo que me salvo el canal kike for play y demás verse que te vi era un mandado de ansu y vino a eliminar el canal vale por lo menos era un fanboy de ansu si no era si no era mandado de ansu era un fanboy de ansu y el canal estuvo a punto de amar y por eso vale y todas esas pruebas está todo ahí vale así que yo tenemos mucho cuidado con quien tiene envidia con quien porque yo siempre tendré pruebas para demostrar de lo que estoy hablando me puedo equivocar cualquier teoría pero muy poco vale pero estas cosas siempre hay pruebas por ello en fin el comentario este de la tal cati es un comentario que puedo rescatar porque la había borrado encima toda la gente es cobarde y borra comentario vale pero bueno ya está yo creo que este vídeo es bastante guapo he tardado muchas horas en editarlo además la doble premiere me está petando y no me guardaba las cosas estaba yo guardando la y tiene que empezar he tardado cinco horas en editar este vídeo o seis incluso y lo he hecho en el día de descanso después no valoráis vosotros eso que yo tenga descanso después de tantos días seguido trabajando no lo valoráis no lo valoráis yo espero que todo esto vaya mejorando la comunidad y estos vídeos este tipo aparte de reírnos y de la gente lo estúpida que es que os iba también para reflexionar si hostia hay que apoyar yuluga por ejemplo como dale no como oficial también que está allí comentando todos estos usuarios que están ahí debatiendo no esto es así esto sí lo cuanto que dice tú que estás diciendo sabes eso es una comunidad vale eso es una comunidad me despido y hasta la próxima